Cuando yo tenía la edad de mi hermanita, apenas 14 años este año, yo no tenía muchas preocupaciones. Pues es un poco chistoso porque mi hermanita de Nayi, ella es una ciudadana estadounidense. Entonces, se supone que todo sea más fácil para ella. Pero no lo es. No lo es porque la gente a quien ella ama más que cualquier otra persona en todo el mundo, mi mamá, mi hermanita Beba y yo, todos somos indocumentados. Entonces, cuando nosotros estamos en peligro, nuestra hermanita está en peligro. Ella tuvo que soportar la carga de ataques a nuestra familia y a nuestras comunidades durante la administración de Donald Trump. Recuerdo la noche de la elección de 2016. Mi mamá y yo estábamos en shock completo, intentando absorber las noticias de lo que le había pasado al país, intentando detrazar estrategias de cómo lidiar con ciertas posibilidades. Recuerdo googlear frenéticamente, ¿qué le pasa a una niña ciudadana estadounidense si su madre indocumentada fuera deportada? Mi papá murió joven. Entonces, tenía que asegurarme que si mi mamá fuera deportada, yo pudiera pedir la custodia de Nayi, quien apenas tenía ocho años en ese entonces. Pero claro, ¿qué pasaría si me deportaran a mí y también a nuestra hermana Beba? Mi mamá y yo totalmente perdimos el sentido del tiempo durante nuestro pánico electoral. Entonces, me sorprendí cuando horas después bajé las escaleras para encontrar a mi hermanita de Nayi, completamente despierta, sentada en un rincón, solita, llorando, con su carita roja y sus ojitos hinchados. Sin mi papá, siempre he tenido que ser el hermano mayor, pues la figura paterna, como mi mamá siempre estaba trabajando. Yo le ayudo a Nayi con su tarea, jugamos juegos juntos, leemos cuentos antes de irnos a dormir. Intento responder a esas preguntas incontestables que tienen los niños, y la consuelo cuando tienen miedo. Pero no estaba acostumbrado a consolarla cuando en verdad yo necesitaba que alguien me consolara a mí. Recuerdo inclinar su carita hacia mí, reluciente por los arroyos de lágrimas. Tomar un vistazo profundo de sus ojitos cafés, y hacer lo mejor para darle respuestas reconfortantes a sus difíciles preguntas. Y repetía y repetía. No llores, bebé, no llores. Todo va a estar bien, te lo prometo. Todo va a salir bien. Escucha, ¿por qué te deportarían a ti? ¿Sabes lo que significa esa palabra? No deberías tener que hacerlo. Pero escúchame, tú eres una ciudadana estadounidense. Nunca te podrán deportar. Y yo sé, yo no soy ciudadano, pero tengo DACA. No me pueden deportar. Ya sé que mamá no tiene DACA. Pero ella va a estar bien. Ha vivido aquí desde antes de que tú nacieras. No va a ningún lugar, te lo prometo. Por favor, bebé, no llores. Por favor. Te lo prometo. Pase lo que pase, vamos a estar juntos. Siempre. Estaré contigo para sanarte las rodillas raspadas. Estaré contigo para ayudarte con tus tareas. Claro que vamos a terminar de leer Harry Potter juntos. Y estaré contigo cuando necesites ayuda para matricularte en la universidad. Estaré contigo para que me cuentes cuando te enamores por la primera vez. Cuando te partan el corazón. Y un día te acompañaré a tu futura pareja. Y no importa a dónde estemos. Lo que importa es que estemos juntos. Y claro que tu perrita viene con nosotros. A dónde vayamos. Lulu también es parte de esta familia, quiero que sepas. Sí. Esa es la sonrisa chimuela que me gusta ver. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Por lo menos es lo que le dije. Hice lo mejor para ofrecerle lo que yo quería oír. Lo que yo quería creer. No solo para ella, pero para toda nuestra familia. Porque, ¿cómo se le habla a una niña sobre la posibilidad de ser separada de su mamá, de sus hermanos, sin aterrorizarla, sin robarle su inocencia? Y con cada día de la administración de Trump, las deportaciones aumentadas de padres como mi mamá, los intentos de terminar con el programa de DACA que me protegen a mí y a mi hermana, la disposición de terminar con reglas que limitan cuánto tiempo pueden tener a un menor de edad detenido, y hasta amenazas de robarle la ciudadanía a niños como de Nayi, nacidos de gente indocumentada. Con todas estas amenazas, me parecía más y más cruel ofrecerle a mi hermanita lo que equivale a ser un cuento de hadas, cuando en la realidad, ella podría necesitar grandiosas fuerzas para sobrepasar grandiosas amenazas. Entonces hoy, les ofrezco a ustedes y a ella, otro cuento. Y este cuento, pues, no es como sana, sana colita de rana, pero espero que nos ayude a seguir fuertes a pesar de cualquier desafío que tengamos. Tenía tres años y mi hermana Beba tenía solamente uno cuando cruzamos la frontera con mi mamá. Caminamos con un grupo de 10, 15 personas. Caminábamos por horas y horas en la noche, en medio del desierto. Recuerdo que estábamos en medio de la nada, siguiendo una luz débil en la distancia. Imaginé que la seguíamos porque significaba que íbamos a un camino que llegaba a una ciudad brillante en una colina. Finalmente, llegamos a una calle elevada y para evitar caminar encima de la calle esa noche y, pues, que nos vieran, cruzamos dentro de un tubo de desagüe debajo de la calle. Entré yo primero con mi mamá, gatas con mi hermanita en sus brazos. Mi bebé y yo teníamos esos zapatitos con lucecitas que eran lo último en ese entonces. Mi mamá me había guardado muchísimo dinero para comprarlos porque íbamos a ver a mi papá quien había estado en el país por más de un año y ella quería que nos luciéramos lo mejor posible. Y esos zapatitos fueron súper útiles en ese túnel para alusar el camino a mi mamá y todas las otras personas gateando. Pero, claro, en medio de la noche, en medio del desierto, nos rebelarían completamente. Cuando por fin pudimos ver la luz al fin del túnel y respirar un rastro de aire fresco, los coyotes urgentemente le pidieron a mi mamá que nos quitara los zapatitos. Hay una patrulla fronteriza parqueada afuera. El túnel de desagüe se terminaba junto a una estación de gas donde la patrulla estaba parqueada. Asumimos que la migra estaba dentro de la tienda y esperamos por un rato a ver si ojalá regresaban a su carro y se iban. Pero nadie salía. Y por alguna razón, los coyotes crecieron impacientes y de repente nos ordenaron a movernos. En el caos, todos empezaron a trepar, gateando detrás de zacates altos mientras los coyotes nos daban direcciones silenciosas con sus dedos índices en la boca y apuntando al suelo. Pero el suelo estaba cubierto de espinas de cactus y toritos y yo no tenía zapatos. Mientras todos los demás gateaban, mi mamá se paró conmigo y con mi hermana Beba en sus brazos y empezó a caminar. Y al principio, al principio, pensé que mi mamá se había dado por vencida porque pues nos iban a ver. Todos los demás estaban en el suelo gateando. Pero mi mamá se levantó, caminando resuelta que ella pertenecía allí en donde daba un paso. Es cuando me di cuenta que no se había dado por vencida, sino ella solamente tenía fe que caminar rápidamente y silenciosamente era su mejor estrategia para protegernos. Estaba resuelta que de alguna manera en algún lugar íbamos a estar bien y que encontraríamos un hogar donde nuestra familia pudiera prosperar. Y nunca se me ha olvidado la mirada en el rostro de mi mamá mientras caminaba en la oscuridad de un país desconocido. Es cuando aprendí que el verdadero significado de la valentía no es fingir ser inmune al miedo, sino calmadamente y continuamente tomar acción a pesar de ese miedo. Nuestro expresidente y sus seguidores pueden seguir caricaturizarme a los tres años como un niño criminal, asesino, violador, pandillero, enfermo, inminente. Pueden seguir asustando a gente que no conocen a ningún inmigrante indocumentado a creer que mi madre cargando a sus hijos a la seguridad no es nada más que una invasión. Pero Bebe y yo crecimos a ser queridos por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Somos miembros activos de nuestra comunidad. Los dos fuimos a la universidad y yo me convertí en el presidente del Consejo Estudiantil. Yo no soy parte de algún ejército invasor luchando contra América, pero como muchos de ustedes, lucho por los ideales americanos que yo sé que podemos finalmente cumplir. El presidente y sus seguidores, ellos les encantaría quitarle la ciudadanía americana a mi hermanita. Pero yo sigo optimista aspirando que Denayi o alguna otra muchachita que esté escuchando nuestras historias esta noche sea una futura presidenta y que ayude a liderarnos a un futuro donde estemos a la altura de nuestros ideales para verdaderamente tener libertad y justicia para todos. Pero crear esa realidad necesita muchísimo trabajo no solamente en mi parte o en la parte de la comunidad de inmigrante, pero también trabajo en tu parte, cada uno de ustedes. Como Anne Frank, víctima del holocausto judío, escribió en su famoso diario, qué maravilloso es que nadie tenga que esperar ni un momento más para empezar a mejorar el mundo. Gracias. 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 Gracias.